Le dije tú perdóname, bebé, no soy gris, yo soy negro oscuro Que suena el bajo que te quiero ver, sudando, baby, te amaneceras Y otra, baby, que me quiere ver, tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien, tú también Me importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latín no te valora Pero yo no estoy pa' mala hora, baby